Bueno, yo no iba con él, pero viéndolo bien de ayer, si toda la gente lo pidió, vamos pa'lante. ¿Salió a votar ayer? Sí, yo fui a votar. ¿Y qué opinan? ¿Lo ve como ya presidente? Espera que llegue la presidencia. Esa imagen no se la quitan, olvídate vos. ¿Qué opinión le merece él a usted? ¿Qué opina usted? Bueno, yo como toda la vida he sido liberacionista, no me gusta, está bien, si quedó él, está bien. Yo iba con el Pizar, pero ya no, está bien, pura vida. La familia, nosotros nos enseñaron que es solo un color de partido y ahí vamos pa'lante. Todo está muy bien, gracias a Dios, todo en calma, vea qué lindo que eran cinco y lo recibieron con pura vida, todo muy bonito, sin pelear, amistad, amigos, ahí es donde ya tenemos amigos, puramente. Me parece perfecto, sí. Cuénteme, ¿qué le ve usted a él? Ya le he hecho muchas cochas, mucha trayectoria, porque papá José María Figueres, don José Figueres Olsen, fue un gran presidente y fue el que volvió todo esto para la guerra, y entonces me parece bien porque hay que cambiar hace ocho años de estar sufriendo eso, y para las demás personas también, ojalá que cambie de táctica, de ideas, para bien del país. ¿Esperaría que llegue como presidente del país? Obviamente que sí lo va a hacer, afirmativo, como dije, que Zapriza debe ser campeón. Yo nunca voté por él, yo precisamente fui a votar por Rolando Araya para ayudar a Rolando para que no quedara Pepillo, porque dígase lo que se diga, Pepillo fue deshonesto, y él dice que se estuvo diez años en Suiza trabajando, no, fue escondido que estuvo. Yo soy liberacionista desde nacimiento, pero solo, solo, solo antes votaba por liberación, después voté por partidos minoritarios, y ahora cuando vuelva a haber que votar, ya en la nacional votaré por un candidato, que le vea algo, aunque sea de izquierda, yo no soy de izquierda, yo no soy comunista, ni me gusta el comunismo, pero la pura verdad es que... Que no apoyaba a Figueres. No, no apoyó a Figueres, sí. No, no lo apoyo.